Amémonos esta noche Amémonos esta noche corazón Amémonos esta noche Y que sufran los que envidian este amor O que compartan nuestra villa Ya no tendrás los ojos tristes como ayer Tampoco penas que contarle al corazón Y viviremos muy felices tú y yo Con este amor que es de los dos Amémonos esta noche Tampoco penas que contarle al corazón Y viviremos muy felices tú y yo Con este amor que es de los dos Amémonos esta noche corazón Amémonos esta noche Y que no exista más la duda Entre los dos Que sepan todos Que me quieres como yo Amémonos esta noche Amémonos esta noche Amémonos esta noche Gracias.